No hay sonido, pero es hora de bailar No tienes ritmo, pero es hora de bailar No eres el mismo, es hora de bailar No escuches lo que digo, es hora de bailar Atrévete, deténate, a lo que tus ojos dicen Prepárate y cállate, tus bolsillos te lo piden Lugar, vamos a cantar sin voces Lugar, vamos a borrar tu nombre Cuando vengan, no me escojan a mí Tú crees perfecta esta dirección Mi huellas en el suelo dicen go, go, go Atrévete, deténate, eco detrás tus leyes Prepárate y cállate, sin preguntar dónde llegan ellas Lugar, vamos a cantar sin voces Lugar, vamos a borrar tu nombre Cuando vengan, no me escojan a mí Vamos a cantar sin voces Vamos a cantar sin voces Cuando vengan, no me escojan a mí No quiero ir No hay tiempo aquí Yo decidí Voy a construir Unbut de bailar a mí Un pute en para mí Un pute en para mí Un pute en para mí